Ayer publiqué yo mi felicidad y hoy esa revista sacó esa nota sin fundamento. A través de diferentes medios de comunicación se empezó a mencionar que la actual pareja de Shari Seed, Pedro Canabati, estaba siendo tachado de ser una persona con un carácter tan delicado, el cual incluso, supuestamente, ha cometido actos en contra de la ley. Al momento de darse a conocer esta información públicamente, Shari Seed se quedó con cara de... ¿Qué? Ella no se quiso quedar callada y salió a apoyar a su pareja, asegurando que las cosas que se dijeron sobre él no eran ciertas. A partir de este momento, nada va a empañar mi felicidad ni la de mi pareja. Hace apenas unos días nos enteramos que la actriz de 48 años de edad estaba estrenando romance con Pedro Canabati después de casi dos años, desde la pérdida de su entonces esposo, Isaías Gómez. A través de redes sociales, Shari nos compartió la felicidad que siente al darle una nueva oportunidad al amor. Una publicación que causó demasiada felicidad entre sus seguidores. Sin embargo, la revista TV Notas tenía que meter su cuchara. Se publicó una entrevista en la cual, supuestamente, estaban hablando con una amiga muy cercana a la exesposa de Pedro. Esta persona declaró que ellos todavía estaban casados. ¿Y de quién hablo? De esta revista, a la cual, por cierto, tengo de andada. Al momento en el que la emisión de esta revista vio la luz, el abogado de Pedro también quiso salir a aclarar la situación, asegurando que el empresario legalmente ya está divorciado. Un divorcio, así como cualquier proceso legal, lleva su tiempo. Por esta razón, el abogado de Pedro aseguró que próximamente se darán a conocer todos los detalles. De esta misma manera, Shari si tampoco se quiso quedar de brazos cruzados. Pedro es un hombre libre al igual que yo, con un pasado al igual que yo. A través de su cuenta de Instagram, Shari si nos compartió un video, donde nos cuenta que lleva muy poquito con esta relación. Con el empresario de 51 años de edad, aquí podemos ver a una Shari si completamente feliz. Ella nos dice que se encuentra súper contenta por haberse dado una nueva oportunidad en el amor con Pedro. Además de que añadió, ella lo considera como un hombre bueno. Con esto, nos damos cuenta que Shari si piensa todo lo contrario a lo que se dijo en TV Notas, donde sitúan a Pedro como una persona de carácter. Además de que agregaron que supuestamente le había hecho mucho mal físicamente a su entonces esposa. Shari nos dio a entender que ella lo único que quiere con Pedro es ser feliz. Que aunque llevan muy poco de esta relación, ellos están entrando a una nueva etapa. Lo único que queremos es tener paz, ser felices, gozar de la vida, somos adultos. La originaria de Chihuahua alzó la voz para apoyar a su pareja, asegurando que lo expuesto en la revista TV Notas ni siquiera está fundamentado. Aunado a que se cometieron muchísimos errores en la publicación, principalmente en el manejo de la información. En la revista TV Notas se dijo que Shari si tenía 50 años y no 48. Además dijeron que Pedro tenía 55 y no 51 como lo tiene realmente. ¿Qué acaso es muy difícil poner el nombre Shari si en Google y ver su verdadera edad? Ayer publiqué yo mi felicidad y hoy esa revista sacó esa nota sin fundamento. En este mismo video, la suegra de Brandon Peniche habla acerca de ese departamento de Puerto Vallarta, que está involucrado en tantos dimes y diretes. Sharis comentó que este le pertenece a ella y no a Pedro como se lee en la revista. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.